hola amigos los canarios hola amigos youtube que tal como estáis mira como le da de comer ha parado vamos a seguir dejándolas que buenos padres en fin como sabes si está mudando tus aves en 30 segundos mira aquí cogeros la cola ya ha mudado pero se fía en el ala sobre todo los padres de sobre años solo de sobre años esta es la primaria donde está mi dedo gordo esta primaria secundaria y terciaria en el ala mira entre la secundaria y terciaria que sobre todo aquí va creciendo hacia arriba y hacia abajo para poder volar el ave que esto no lo hacen porque si y mirar a la vez y están corta lo veis como tirado mira que ahí tiene una que tiene otra aquí se ve bien lo veis aprecia bien el enfoque y se ve lo ve y nada más que ve y estas plumitas cortas que está empezando a mudar para que lo sepáis vale no hubiese un vídeo un vídeo corto y ellos de un link eso que haga la muda tranquilamente pero con guste y que lo ayude hasta otro vídeo